El Águila derrotó 1-0 al FAS en el partido que se disputó en el Estadio Oscar Quiteño de Santa Ana por la fecha número 2 del torneo Clausura 2015. El panameño Nicolás Muñoz se estrenó como goleador del Clausura 2015 al anotar el tanto del triunfo del conjunto migueleño. El FAS tuvo una oportunidad de contragolpe apenas a tres minutos pero Ibsen Castro frenó el avance de Jonathan Águila y vio a Amarilla. Pero fue el Águila el que encontró el gol primero gracias a un penalti cobrado por Nicolás Muñoz tras falta de Carrillo que vio la tarjeta roja en la acción. El gol le pegó fuerte al club deportivo FAS que tuvo que reacomodarse ante la salida de su saquero central, lo que dio más espacio a la visita para acercarse con peligro. Con el paso de los minutos el encuentro tuvo como constante a un águila puesto al contragolpe, situación que desperdició Nicolás Muñoz estando solo frente al marco asociado. Para el reinicio del segundo tiempo el cuadro local mandó al terreno a Hélder Figueroa para asegurar las marcas en el mediocampo, sacrificando la llegada de Jairo Enríquez por su banda. Para Castillo lo importante era no dar espacio al rival para las llegadas. El águila en tanto adelantó un poco las líneas con un poco más de control de la pelota con el objetivo de sacar ventaja al hombre extra en el terreno de juego. A pesar de eso el FAS tuvo el empate en los botines de Dustin Corea, pero este frente al marco mandó la pelota por encima de la portería de Benji Villalobos, portero del conjunto emplumado. Por imágenes de Samuel Doño informó para el Grafico.com, Cristian Peñate.